o sea no sé hacer algo al final pues el resultado fue que vamos por Choli, vamos por Choli Choli, 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 Choli Mira, mira, so antes de arrancar la gira yo voy a hacer un party, eso voy a hacer un party porque ahí lo que se va a bailar, a sudar, a perrear, a besarse unos con otros, unos con otras lo que vamos a hacer es un disparate, aprender a beber, vamos a hacer los codones, lo que nos dé la gana ahí en el Choliceo y después yo pago la multa, olvídate de eso So, este, veinti, no, nada, veintiocho, veintiocho, veintinueve y treinta Jueves, viernes y sábado So, un verano sin ti, live en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelo, un verano sin ti Este, en verdad lo estoy haciendo porque no, mi conciencia y mi corazón y mi mente